su nombre y cargo por favor a sus colegas están cumpliendo el control de sus colegas chatares realmente tiene que cumplir nosotros vamos a cumplir como dirigentes a nuestros socios a salarios propietarios y tiene que cumplir nosotros estamos realmente como ya hemos hablado de unas reuniones que teníamos también semana pasada en la chauta que están controlando es simplemente no tiene que cambiar todos no justamente como también la fila también hayan visto también ayer las semanas pasadas por la carrera así llenando aquí los movimientos para los peatrón no pueden pasar nosotros lo que hacemos la fila del minibus de personal lo que bajas al frente la parada y este es el libro libre ha comenzado dos batallas de lucha con el trameaje y también contra los los dirigentes decía si nosotros como choferes vamos a cumplir con el cero trameaje también debe haber lo que es la liberación del pasaje y lo vamos a hacer cumplir a partir del día lunes a ustedes se les ha informado acerca de esto pero hemos visto por ejemplo antes de llegar al al a la plaza juan o zurduy el trameaje continúa entonces qué se va a hacer acerca de esto justamente el sindicato que está cambiando será suspendido ya eso justamente en la vida hemos quedado el sindicato será suspendido la naturalidad algunos sectores han afirmado que si van a incrementar su pasado van a nivelar en el caso de unos 50 ellos van a salir con marchas de bloqueo realmente es realmente es realmente estudiar y ver la situación aquel conviene la señor los señores que habitamos digamos al roque laja lo que están viviendo actualmente a ellos les conviene unos 50 no ve pero las personas que están también digamos al final los ames chacaltaya en el desvío chacaltaya aquí en la ceja llega de la ciudad tiene que estar con el destino ya no supuestamente 256 va a san roque tiene que estar roque seguramente 837 va a Tahuantincio desde con su dígito todo a su lugar tiene que llegar el socio que no va será castigado realmente así vamos a olvidar nuestra vida que vamos a dejar qué tipo de sanción va a ser para los choferes serán cinco días de suspensión para empezar ya no es el segundo serían diez días solamente así tercero la expulsión del público prácticamente es que esa contra el trame correctamente es así basta de cambiaje solamente inversión de paso más 50 de esta manera los del sindicato el hermano el dirigente hermano chofer nos hacía mención de que se están realizando los respectivos controles y nos encontramos en este momento en la avenida juan pablo segundo a la barra del seibo donde se está realizando que los choferes cumplan con su respectiva ruta también nos anunciaba y nos decía que si nosotros vamos a cumplir con el tema del trameaje ya no va a haber trameaje entonces la liberación de los pasajes ya debería empezar a correr acerca de esto vamos a empezar a consultar a los usuarios a ver compañera o hermano nos están diciendo en este momento que va a aumentar el pasaje desde el día lunes a unos 50 qué opina acerca de eso no no es ya perfecto no quiere hablar hermano nos dicen que a partir del día lunes si bien ya no va a haber trameaje se va a incrementar el pasaje a unos 50 qué opina acerca de esto ya ya pero se está de acuerdo en que aumenta el pasaje ya claro no está de acuerdo perfecto hermano muchas gracias ahí está uno de los usuarios que nos decían que no está de acuerdo con el incremento o la nivelación de pasaje que es así como lo han denominado los choferes ahí están los hermanos que están haciendo el respeto respectivo control de los minibuses para que cumplan su ruta de o sin recorrido como les iba mencionando hasta el día o desde el día lunes ya van a correr las multas sin embargo también se menciona que también corre el incremento de pasajes o nivelación de pasajes en tramo corto y largo a unos 50 vamos a acercarnos a otro usuario a ver hermana por favor estamos en directo para el defensor social nos están diciendo que va a incrementar los pasajes a unos 50 hermano nos están diciendo que a partir del día lunes se nivela el pasaje a unos 50 usted está de acuerdo no estoy de acuerdo ya usted hermano está de acuerdo le afecta no le afecta ya usted está de acuerdo pero que cumplan con su ruta ya perfecto lo que nos decía la hermana se van a cobrar unos 50 que cumplan con su ruta con los diferentes recorridos que se realiza hemos escuchado a nuestro al dirigente del sindicato que está haciendo el control que nos decía que aquellos choferes que no cumplan con su recorrido con el recorrido que les corresponde van a ser suspendidos hasta con cinco días o los cuales podrían extenderse de acuerdo al incumplimiento así que ya saben a todos los usuarios que están haciendo seguimiento a el programa el defensor social se está realizando los respectivos controles para cumplir con la ruta de recorrido sin embargo se anuncia la nivelación de pasajes a partir del día lunes a unos 50 y Gracias por ver el video.